Miren aquí ya se están las calabacitas, aquí tengo las calabacitas, en este lado están los frijolitos y eso es lo que vamos a comer ahorita, también les voy a hacer unas quesadillas a los niños y esa va a ser la comidita del día de hoy. Hola, muy buenas tardes, como están? Los estoy hablando desde aquí, desde la cocina de mi suegro, este es que como en mi casa yo no tengo lavadora, ni lavadero, ni nada de eso, entonces me vine para acá a lavar una ropa, porque en serio la otra semana se me junto muchísima ropa astucia y más que nada de los niños, pero como ha estado lloviendo y todo eso, entonces pues ya verán que aquí en el rancho, pues no se puede evitar que los niños se metan a los charcos y todo eso, entonces ya ahorita hace ratito, como unos 15 minutos acabé de terminar de lavar y ahorita me vine aquí a la cocina de mi suegro a cocinar. Aquí tengo mi puesto de ropa, es que este rato, como les dije lave, pero no sé si ven allá, este es tan negro, donde ahorita acaba de pasar el agua y quite toda la ropa, pero ahorita volví a poner esa ropa, porque la que está más, más mojada, a ver si no llega el agua otra vez. Y si, aquí andamos. Si ven, está todo bien verde, bien bonito, que todos estos días no ha dejado de llover. Miren mi suegro, todo aquí tiene sorgo y se ve bien bonito todo verde. Aquella la que ven allá, ella es mi casa, está todo aquí bien bonito. Y como ha llovido en estos últimos días, y así ven allá, se ve súper negro, que ahorita acaba de pasar el agua por aquí y quite la ropa, por eso la tengo en las sillas. Pero no más que esos pantalones, yo se las posee otra vez en el tendedero, para que con, como está haciendo aire, este, para que se alcancen a secar. Pero ahorita está súper, súper verde, bien bonito. Y ahí es la casa de mi suegro, nada más que ahí están los niños, que mi suegro está ordeñando las vacas. Y aquí, pero así está bien tranquilo aquí. Aquí no hay nada de casa cerca, todas están retiradas. ¿Se ven? Pero bien tranquilo que está aquí. Y ahí anda la niña. Híjole. Como les compré unas botas, ahí andan. Ay no. Y ya se vino el agua otra vez, miren. Así ha estado todo el día, de repente se limpia y se viene. Pero casi creo que no se ve, pero... Miren. Los charcos. Es feo que se hace. Y lo bueno es que ya me viene de acá mi suegro. Me suegro viene para allá. En cuanto nos vinimos, íbamos abriendo la puerta que llegue el agua. No les miento, pero en un ratito, a lo que es... Ay no más que traigo lodo, porque los niños dejaron sus botas ahí nomás aventadas. Pero lo que es en ese charco. Y ahí, por ahí, se hace una laguna bien feo. Y ahora que andaban construyendo la casa, miren. Los albañiles. Nomás de chambones. Nosotros ahí nomás hicieron un suaventadero de tarima así. Y no sé qué tanto. Ay no. En chambones. Pero si ese vino recién la... Yo creo que ya no se va a quitar. Pero lo único que no me gusta es que aquí enfrente de la casa se hace bien feo un atascadero. Ya después, este... Le voy a decir a mi esposo que... Que haga como una banqueta aquí. Porque esos azulejos estaban allá tirados sin mi mamá. Y ahí los puso. Que se hace bien feo allí. Ay no. Muy buenos días. Desde aquí los estoy saludando. Desde mi cocina. Este... No les había contado, ¿verdad? Pero mi esposo... Este... Apenas la estamos estrenando. Bueno, ya tenemos una semana. Pero no les podía haber dado grabar. Pero más o menos antes les quiero mostrar que ya hice de almorzar. Este... Hice papas con chorizo. Ahí calent... Herví agua. Para un cafecito. Entonces esto es lo que estoy desayunando. Ya le di a los niños. Así que... Hoy me toca... Ya me toca a mí. Ahí tengo mi cafecito. Hasta aquí me estoy comiendo unos taquitos de... Papas con chorizo. Y... Este... Ay disculpen el regadero. Pero... Este... Ahorita acomodamos. Pero si nomás los quería saludar. Y este... Y así más o menos se ve el... Panorama... Desde mi cocina. Nada más que no se ve bien. Este... Pero ya más al ratito les muestro por... Allá afuera. Pero si está un poco... Nublado. Y... Eso es lo que... Este es lo que se ve un... Un rabón que van los cortitos. Sí, sí. Ah, está con una forma. Sí. Sí, mira. Qué bonito se ve la lluvia. Y con sol. No, aquí sí. Sí, oye. Sí, oye. Los truenos. Aquí sí llueve. Machín en México. Nada más que no se ve bien. Pero no sé si alcancen a ver por allá. Pero con el sol no se alcanza a ver. Pero está lloviendo... Fuertísimo. Todo lo que da. Lo que da. ¡Nos vemos! Nos vemos.